tutorial para la cucharita de pavón, es como siempre un placer hacerlo especialmente para ti Osvaldo, bueno vamos a hacer la cucharita nuevamente, vamos a suprimir para borrar y vamos primero a seleccionar la línea, seleccionas la línea, recuerda que debes seleccionar, bueno debes restringir el cursor para que la línea se pueda salir derecha, le damos una medida de 30, después enter, damos una medida 147 y enter y presionamos escape para salir del comando, ahora vamos al círculo y trazamos el diámetro, el primero es de 13, enter, presiona enter otra vez para volver a la herramienta, miramos a este un diámetro de 22, enter y enter otra vez para volver a la herramienta, a este le damos un diámetro de 12, enter y escape para salir de la herramienta, ahora vamos a la línea, seleccionas mas o menos por esta parte y coloca, la escape para salir y enter para entrar nuevamente a la herramienta, seleccionamos como si escape y enter, seleccionamos de aquí el extremo y para salir ahora hay que hacer esta parte por eso vamos a utilizar la herramienta del empalme para esto vamos a seleccionar la primero y aquí abajo te va a aparecer el comando del empalme para esto debes escribir ra le das enter y se va a cambiar a empalme presione el radio aquí le vas a dar el número del radio vamos a dar un radio de 12 le das enter y ahora te vas nuevamente a la herramienta y ya puedes seleccionar el círculo y la parte donde quieres que el empalme ves mira el momento de seleccionar el lugar donde se va a crear el empalme o actualmente la herramienta debes seleccionar la herramienta porque si le das enter una vez no funciona entonces seleccionas el círculo y el lugar donde va a ser el empalme y listo ya está ahora solo falta escape para salir del comando y nos vamos aquí a recortar damos clic seleccionamos toda la todo el objeto y ahora aquí recuerda que en tu software lo que debe ser el software porque tus líneas se salen azules que si te fijas bien ambos tenemos el autocarro 2015 entonces lo que vamos a hacer más bien por el software pero no importar si lo mismo nada le das clic izquierdo del ratón y después clic derecho para poder borrar las líneas y ya de ahí te vas borras todas las líneas que no necesitas recuerda que tienes que practicar porque eso lo tienes que hacer rápido yo aquí lo hago lento despacio como tortuga ok para salir para esta última solamente la seleccionas de esta manera me da a suprimir listo ya está aquí tienes toda la cucharita pues espero que te sirva y si no o tienes alguna duda pues ahí me echas me echas un mensaje gracias hasta luego